Bienvenidos al unboxing del reloj Mako 3. El reloj Mako 3 de celos en color turquesa, su estuche de viaje, correa tipo tropic con levilla firmada con el logotipo de la marca. Tarjeta de garantía. Y por acá tenemos el reloj. Les dejo el link de la reseña completa que hice con la versión Vintage Black. Prácticamente, bueno, esta es la misma versión pero con la esfera de color turquesa. Vamos a darle cuerda. Ahí está funcionando. El cristal de zafiro en forma de domo. Y pues bueno, una hermosura este reloj. Tiene un bisel de 120 clics unidireccional de cerámica con un mecanismo y un sonido soberbio. La esfera con un degradado excepcional, de azul turquesa a negro. Con la textura en forma de torbellino, toda una obra maestra. Manecillas e índices en detalles de color plateado. Y podemos observar ese segundero que tiene la punta en color rojo. Muy buen contraste con la leyenda de 300 metros en punto de las 6. El fechador, bueno, pues también igual al fondo, al color de la esfera. Que me encanta. Y el logotipo en punto de las 12 en color plateado. Corona firmado. Con loom. El diseño de la tapa trasera. Un tiburón maco. En este brazalete encontramos la extensión Diver. Definitivamente lo que más me gusta de este reloj es esa esfera. El degradado de los colores. La textura. Simplemente geniales. Me hubiera gustado que a este reloj le hubieran agregado un revestimiento antirreflejante en el cristal. Maco versión 3. En color turquesa. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos.